Hablábamos en el acto, una convocatoria extraordinaria, una decisión fabulosa del gobernador. Bueno, hoy la vemos plasmada en una realidad, hoy empiezan las clases en esta misma casa de estudio. Y el 20 de febrero, como decía el gobernador, operativos van a estar ya trabajando en la provincia de nuestra ciudad. Hay que destacar la vocación de servicio de todos estos jóvenes de Avellaneda que quieren comprometerse a partir de la convocatoria que ha hecho Ferrares y que ha puesto a Avellaneda a la vanguardia. Es un momento de adherir a los comandos de patrulla y ahora a las policías locales inmediatamente implementar con la Universidad Tecnología Nacional, con esta alta casa de estudios, el acuerdo para que en estas aulas se formen los nuevos policías. Estamos buscando fortalecer la prevención, fortalecer la prevención con mayor presencia policial y políticas transversales de todas las áreas de nuestro gobierno y también llevando adelante una gran renovación de los móviles. 2.000 nuevos patrulleros en acuerdo con las terminales están saliendo de las fábricas para incorporarse a los distintos municipios, a los comandos de patrulla. El 20 de febrero, de acuerdo a lo que está previsto. Y está proyectado que 380 nuevos policías, es decir, duplicar en la práctica la cantidad de policías de Avellaneda. Piensen ustedes lo que va a significar esto, ¿no? Un avance importante. Yo lo destaco a eso porque también las mujeres ven en esto no solamente una vocación, un compromiso, sino también una salida laboral. Ferraresi ha colaborado mucho en esto, yo lo debo reconocer porque él, más allá de Intendente de Avellaneda, es un gran referente en toda la provincia. Por eso decía que marcó un camino y nos facilitó que otros intendentes se sumaran luego a esto. Yo la verdad que coincido con las palabras de Berni. Me parece que Berni, en primer lugar, está haciendo un gran trabajo. Es un hombre de acción, de una gran sensibilidad social, porque es de donde él ha ido formándose para luego tener esta responsabilidad. Más allá de su formación, sabemos, en la Fuerza de Seguridad. Y que él haya dicho esto del sentido común, ¿no? Por decir un ciudadano de trajero, viene acá a cometer un delito, eso evidentemente no viene con la vocación del espíritu inmigrante de colaborar a ser grande la provincia, a ser grande Argentina. Se ha desdibujado ese espíritu. Y eso no significa caer de ninguna manera en ninguna actitud de xenofobia, a todo lo contrario. Significa al delito tratarlo como tal. Y luego lo que envió la Presidenta, usted me hacía referencia, o sea, tenemos que apoyar, tenemos que acompañar, tenemos que colaborar. Aquí lo que se está buscando, haciendo esfuerzos extenuantes, de dejar solucionado el frente externo y ese trampolín preparado del crecimiento al desarrollo, a partir de solucionar de manera responsable esta situación traumática que al país lo condicionó durante años. Así que me parece que en el mensaje de ayer, fundamentalmente, la Presidenta no solamente demuestra la voluntad, la capacidad de pago, sino la búsqueda permanente de otras alternativas para que los acreedores puedan cobrar y no tengan que ser bloqueados estos fondos que gira Argentina por parte del juez Griesa, quien obviamente los bloquea, no deja que los cobren y esto genera incertidumbre y dificultades. Entonces lo que ha buscado con esto es decir, reafirmamos la voluntad de pago, de seguir cumpliendo con el 100% y que se pueda cobrar acá. Así que yo creo que la ley va a tener en el Congreso con responsabilidad de todos los sectores un acompañamiento y apoyo.